Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Flash Informativo aquí a través de nuestra nueva página Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 2 de junio del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y en el desarrollo de las principales noticias en el Departamento de Arauca, el director de Fiscalía Sesional de esta región del país confirmó que la persona que fue capturada en el barrio Las Corocoras con una minibus y con municiones, pistolas y granada fue enviado a la cárcel. La Dirección Seccional de Fiscalía de Arauca se permite informar que se ha capturado a Kevin Edilson Pérez Brau por parte de la Policía Nacional en la ciudad capital de Arauca. Esta persona se capturó con una adolescente de 16 años de edad. Al momento de la judicialización, a esta persona se le encontró una pistola a 9 milímetros, una granada de fragmentación, proveedores para estas armas e igualmente teléfono celular y una motocicleta. Iniciado el proceso de judicialización, se le imputó como presunto responsable el delito de porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas e igualmente se le imputó el delito de uso de menores toda vez que el adolescente igualmente portaba este armamento que señalaba. Con relación al adolescente, igualmente se hizo el procedimiento de judicialización por el sistema de niños, niños y adolescentes el que determinó que debido a que tenía 16 años y que presentaba un embarazo, se ordenaron por parte del juez de garantías las medidas de protección hacia ella. Y con relación al adulto, a la persona que he señalado, se le imputó el delito e igualmente se solicitó la medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual el juez de garantías, teniendo en cuenta la argumentación establecida por la Fiscalía, ordenó su detención en establecimiento carcelario. Así las cosas, la Dirección Seccional de Fiscales de Arauca habla con resultados.